Aquí en Madrid, una pronta novedad que en esta semana seguramente podrán llegar a sacar una resolución estos medios de poder favorecer a todos los extranjeros que están buscando sus papeles para poder justamente vivir en esta hermosa ciudad. Y bueno, es una gran revolución porque hay muchísimos extranjeros viviendo aquí en la zona de Madrid y me parece que a más de uno va a ser favorecido con esta nueva resolución.